Música Alcira, ¿dónde naciste? Yo nací en un pueblito, ahora un poco más grande, un pueblito del norte de la provincia de Córdoba, se llama Morteros, cerca de la Laguna Machiquita, una zona por excelencia rural y de desarrollo agropecuario, Lechería, Sancor, por ejemplo, está allí en el límite entre Córdoba y Santa Fe, está muy cerquita de Santa Fe y cerquita también de Santiago del Estero. Así que es un pueblito, italianos, italianos del Piamonte, así que en mi casa era como casi la lengua habitual, mi abuela y mi madre. Así que bueno, allá... ¿Cuál fue tu infancia? Fue maravillosa mi infancia porque el pueblo pequeño te permite hacer cositas que no es lo mismo que la gran ciudad. Yo creo que tenía seis años y mi mamá ya me había dado la llave para entrar a mi casa. Había muchos clubes, los clubes para hacer deporte, o sea que siempre fue muy deportista y me encantaba, siempre en bicicleta, dando vueltas, pueblos pequeños, en donde bueno, las relaciones así vinculares y humanas son preciosas. Así que uno se conoce con todos los vecinos, había nada más que dos escuelas, así que todos los chicos compartían los mismos escenarios. Y bueno, es decir, la verdad que es precioso. Lo mismo que la adolescencia, donde había mucho, valga la palabra, protagonismos juveniles, con pequeñas cosas, acciones sociales, épocas en las que bueno, uno trabajaba hasta en los barrios, épocas de trabajar un poco en la cuestión así de las iglesias y por otro lado de programas de las escuelas. Muy activa, o sea muy activa en la vida. Uno se involucraba, ¿no? Muy involucraba, exactamente. Bueno, es que no había luz después de las 6 de la tarde en aquella zona, todavía en aquella época. No estoy hablando de 200 años atrás. No, 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 si lo vemos. Pero era una época en la que todavía no había luz eléctrica todo el día y se cortaba a partir de las 6, 7 de la tarde. Así que era como que había que disfrutar el día porque a la noche había que leer y había que leer con un farol, farol de noche. Pero se leía. Se leía, se leía y se escuchaban, se leía y se contaban cuentos y se disfrutaban otras cosas, se salían con las linternas. Se disfrutaba lo mismo que los jóvenes de hoy, nada más que en otro contexto cultural y con otras oportunidades, digamos, tecnológicas que han cambiado de manera vertiginosa. Pero llegó el día del despegue familiar y tener que ir a la universidad. Así es. Yo tuve primero la suerte, no sé si fue una suerte o una oportunidad, en una época en la que se hacían intercambios estudiantiles con otros países que eran becas completas. Siempre quise viajar. Me encantó conocer otros lados, un pueblo muy pequeño. Mi mamá y mi papá, por supuesto, la nena es imposible que se vaya. Pero tuve una abuela muy preocupada para que su nieta conociera lo que ella nunca había podido conocer, con muchas ganas de que yo volara. Bueno, rendí una beca y me gané una beca para vivir un año con 16 años en Estados Unidos, en una familia, ir a la escuela de Estados Unidos. Becas de intercambios del American Field Service de otra época en la que las becas eran totales, porque en mi casa no podían sostenerlo sin la beca. Y bueno, allá me fui un año en donde no había ni celular, ni teléfono para hablar tan rápido y había que grabar internet, nada. Así que había que mandar cartas que demoraban 20 días, que venían en barco. Era otra época. Fue una experiencia muy, muy interesante para mí. Es como de golpe, imagínate, de un pueblo pequeño, de 5.000, 6.000 personas a lo que era en aquel momento, en la década del 73, plena revolución hippie, la guerra de Vietnam, cerraba el conflicto de Vietnam, problema con Cuba. O sea que era mucha revolución cultural para mí, fue todo un despertar así de acachetada, muy interesante. O sea que allá fui, viví ese año y ya cuando volví me fui a estudiar a Córdoba, que era, bueno, mi sueño era estudiar psicopedagogía. Cerraron la carrera de psicología en Córdoba y tenía que ir a estudiar a Buenos Aires, entrando en la época del proceso. Así que a mí me interesaba la educación, me gustaba la educación, pero no tenía opciones. Y otra cosa que me gustaba, porque había vivido siempre en un mundo muy de la naturaleza, en el campo, con mi papá, dije, bueno, voy a estudiar biología. Y bueno, así hice, me fui a estudiar profesorado de biología en la Universidad de Córdoba. Y bueno, me recibí allí, ahí conocí a mi esposo, que también estudia biología. Nos casamos, casi que terminamos de estudiar ya con dos niños, como, bueno, como proyecto de pareja. Y entre las oportunidades que se ofrecían estaba la oportunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que está a 200 kilómetros de Córdoba. Una universidad pequeña, que tenía nada más que 12 años de crecimiento, digamos, en aquel momento, y necesitaba profesionales para sus carreras. Así que vinimos a vivir a Río Cuarto. Y bueno, en Río Cuarto fuimos armando, mi esposo como biólogo, un espacio, digamos, un nicho laboral interesante dentro de sus líneas de investigación como biólogo. Y yo, que estaba muy preocupada por el tema educativo, aparte de criar hijos, me dediqué al campo de la educación científica. Es decir, me preocupé mucho por el espacio educativo de la enseñanza y el aprendizaje en temáticas que están asociadas a la cuestión de ciencia, tecnología, hoy diríamos ciencia, tecnología y sociedad, pero vinculado en ese punto, ¿no? Y específicamente me perfeccioné mucho en las problemáticas ambientales. O sea, que ya desde la década del 80, hace bastante, fui trabajando y formándome en esa línea, terminé mis estudios doctorales con unas becas en el extranjero, y bueno, sigo ese recorrido y lo sigo haciendo con mucho gusto hasta, bueno, ya estamos casi más próximos a la jubilación, con mucho gusto, ¿no? ¿Qué era lo que te preocupaba de la educación? En realidad, a mí siempre me despertó curiosidad las dificultades de comprensión que yo veía. Es decir, a mí, yo trabajé mucho en las escuelas, he sido maestra de escuela, he trabajado en el secundario, he sido directora de escuela secundaria, trabajé también siempre en la universidad. Siempre me preocupó las capacidades de razonamiento de los sujetos y las dificultades de comprensión de determinadas temáticas. Vinculado a los temas que me tocaban a mí, la preocupación para entender, temáticas de sexualidad, temáticas de ecología, temáticas de preservación o cuidado de la naturaleza, o temáticas que tenían que ver con la química, la física, temas clásicos de dificultades de los jóvenes, ¿no? Siempre me preocupó el por qué no entender determinada temática, ¿no? Entonces, eso fue mi preocupación en decir cuáles son los escenarios educativos que se proponen en las escuelas, y en otros lugares que no son las escuelas, que hacen que a veces los sujetos entendamos más las cosas y construyemos interpretaciones de los hechos y de los fenómenos de manera tan horrorosamente distorsionada, ¿no? O sea, que esa fue mi preocupación. Entonces, siempre me preocupé por ese tipo de investigación, es decir, cómo hacen los sujetos para aprender, cómo hacen los sujetos para resolver situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, cómo hacemos para alimentarnos mejor, para tener una buena vida sexual, o cómo para respetar el espacio en el que vivimos, entendiendo el marco cultural. Entonces, me dediqué a eso. Hice mis líneas de investigaciones, son siempre en esa línea, ¿no? O sea, trabajando con lo que los sujetos dicen, lo que los sujetos hacen, y esa contradicción que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, bueno, en esa línea he trabajado mucho en la formación de maestros y profesores, desde la misma universidad. He trabajado con muchas organizaciones no gubernamentales, con municipios, programas de municipios, preocupados para cómo cambiar criterios de ciudadanía responsable en determinados lugares. Trabajé mucho en Buenos Aires, en el Código Urbano Bonaerense, en determinados, siempre microespacios, como yo te decía, siempre lugares pequeños, ¿no? Es invitada para ver, decir, cómo hacer un programa sustentable, tanto que hablamos de ello, sustentable no es nuevo de ahora, es muy viejo el término, pero cómo hacerlo sustentable en el tiempo, ¿no? En un barrio, en un municipio, en un lugar en donde la posibilidad de transformación local, comunitaria, no solamente individual, sino comunitaria, es más posible de hacer visible, o sea, que se visibilice el cambio, ¿no? Es decir, más grande es el lugar, más difícil que el cambio se represente, es decir, queda como a título de grandes títulos, pero en las conductas y en las actuaciones personales se diluye. Creo que lo micro transforma lo macro, ¿no? Lo micro transforma lo macro. Entonces, en general, la tendencia, digamos, lo que he tratado de hacer a lo largo de todos estos años es recopilar y compilar historias de trabajos educativos hechos en determinadas temáticas en lugares pequeños. Y por qué se cambió, ¿no? Es decir, por qué en un pueblo determinado se propuso hacer un programa de educación vial, ¿no? Y cuánto tiempo llevó y qué es lo que se transformó a lo largo del tiempo. O sea, hacer un seguimiento del cambio. No solamente decir, no ponemos en marcha, ¿cierto? Como gran novedad, sino a lo largo de los 8 o 10 años, qué cambios se promovieron en esas comunidades, ¿no? Bueno, esa es un poco la... Me parece que esa es la ausencia de muchas de las cosas que tenemos en el campo educativo, ¿no? No hay registro histórico. Ya hace muchos años Adriana Pugro, en la década del 70, decía que en Latinoamérica, menos mal que las cosas van cambiando, pero que Latinoamérica adolece de una historia contada por sus propios actores, ¿no? Es decir, la cuentan los ministros, la cuentan los inspectores, las cuentan los directores si quieren contarla, pero los educadores que hacen o promueven las acciones son los que menos escriben de lo que hacen. Claro. Que en realidad cuentan lo que les cuentan. Cuentan lo que les cuentan. Y lamentablemente se van jubilados sin haber escrito, porque la ausencia de la palabra registrada, argumentada y reflexionada es la que no está. Puede estar anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas. Relatos, historias, comentarios. Pero no está sistematizada. Los últimos 15 años, 20 años, te diría, es como que han despertado muchos de nuestros países, en Latinoamérica, en recuperar buenas historias de prácticas que han dado buenos resultados. Pequeños lugares. No para decir que son ni las mejores ni las más brillantes, sino para tener modelos. Claro. Para imitar. Modelos para imitar. Pues si no está la palabra de uno contra la palabra del otro. No se hace nada. Viene el ministro de Túnez, acá no se ha hecho nada. En educación ambiental no se hace nada. ¿Cómo que no se ha hecho nada? Lo que no hay es registro contado, sistematizado, discutido y con evidencias que vayan diciendo que aunque sea poco, pero sí se hizo. Claro. Si no, el que viene, pasa con la topadora y vuelve como a empezar. Creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que es volver a cero cuando entra alguien nuevo y volver a empezar. Y no tenemos continuidad en los proyectos. No, no hay continuidad en los proyectos porque en realidad, bueno, ha habido voces muy silenciadas en nuestra historia latinoamericana. Cuando uno tiene la suerte de haber transitado por espacios europeos, ellos, claro, cuentan historias porque han tenido más tiempos, algunos más tiempos de algunos casos de sostener sistemas más democráticos en donde la escritura y la divulgación, si bien también tuvieron momentos de ausencia de palabra, pero sí su historia fue previa, mucho antes que la nuestra. Entonces nosotros tenemos historias no contadas, no digo históricamente contadas, sino argumentadas con evidencias y con el registro de las personas que lo llevaron adelante. Esta es una línea muy interesante en el campo educativo que es la didáctica de la acción, es la didáctica del camino, la didáctica del recorrido, es la recuperación de los autores. Es decir, una didáctica escrita por aquellos que la hicieron. No solamente por el teórico que puede contar un dato o una representación de su investigación, por ejemplo, en Francia o en Alemania. Bueno, pero Francia tiene la historia de Francia, Alemania tiene la historia de Alemania. Es impensada la transpolación lineal de lo que hacen los alemanes a lo que hacemos nosotros. Entonces lo que a nosotros nos viene faltando, y de hecho hay muy buena recopilación hecha que viene haciendo su historia suavemente en algunas instituciones, es esto de contar, sistematizar, organizar y divulgar, hacer visible por este medio o por otros, hacer visibles la viabilidad de muchos proyectos que si no quedan simplemente en el área de notario. Ah, estuvo buenísimo, la pasamos re lindo. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que promovió? Cambio de actitud, una toma de posición, una crítica política, una militancia diferente en cuestiones que antes no se hacían, un cambio cultural muy importante en la forma de tratarse la gente. Bueno, si eso no queda sistematizado, y obviamente que perdemos la posibilidad de ver esa riqueza, que eso sería la riqueza cultural que tenemos como pueblo. Tenemos un país extenso, con culturas riquísimas y mucha diversidad de culturas. No podemos tener un plan educativo para todo el país. Me parece que ya es necesaria una regionalización de la educación. De hecho está, porque en los papeles está. Es decir, siempre hay un cierto unitarismo y un cierto hilo que tira hacia donde está la cosa más hacinada o más populosa. Pero en realidad los criterios generales que están, al menos en los últimos 15 años, los criterios generales educativos, responden a grandes lineamientos. Lo ideal es el respeto por la contextualización regional y el respeto por la cultura y el capital humano de cada lugar. Es impensada que la educación que tiene la ciudad de Buenos Aires la tiene que tener Humahuaca, o la tienen que tener los mapuches en la zona de Río Negro, o la tienen que tener la gente que viene Tierra del Fuego. Es decir, y eso no quiere decir que se pierda ni calidad, ni profundidad en la tarea. Quiere decir que es necesario repensar las cuestiones en función de las historias locales. Es decir, sin perder el criterio de identidad nacional, al contrario, se sostendría mucho mejor el criterio si se respetaran las individualidades regionales y los colectivos humanos que no son, ni tienen las mismas historias, ni provienen de los mismos lugares, ni tienen los mismos sentimientos frente a los problemas. Es decir, eso me parece que es un débito que uno espera, por lo que va viendo en los maestros, los profesores, que vaya anclando. Pero bueno, hay que seguir remando. Los cambios educativos hay que proyectarlos a 20 años. Entonces hay que tener mucha paciencia porque la gente no modifica su forma de pensar y su forma de actuar simplemente porque venga un decreto ministerial o porque se larga una nueva disposición. Y no tenemos gobernantes que tengan proyectos a largo plazo. Hay mucha mezquindad todavía. Hay soberbia y mezquindad en ese sentido. Es decir, todo el mundo a nivel de la teoría acuerda de que determinados principios como de educación básica, educación sexual, educación por calidad de vida, educación por vida sana, educación por vida sana desde el punto de vista sexualidad integrada. Serían como principios rectores que hasta están todas las resoluciones dispuestas. El problema no está en esos acuerdos grandes. El problema está en la bajada a lo micro y a los espacios de poder que cada uno tiene. Entonces ahí es donde empieza a crujir. Porque cuando uno mira, bueno, nuestro país tiene una ley de educación sexual, por decir una, que no tiene todavía 10 años. Recién creo que cumple este año 10 años. Como si el tema del derecho al afecto, al amor y a la sexualidad plena hubiera salido en el 2005. Es decir, eso da cuenta de lo complejo que es institucionalmente, por limitaciones sociales, a que la temática sea tratada con la seriedad que lo merece. Es decir, hay temáticas ausentes de nuestras escuelas, temáticas ocultas, tapadas abajo de la alfombra, de la que los profesores no se hacen cargo, no lo quieren hacer, porque políticamente no es correcto y porque política e ideológicamente uno se mete con las creencias, se mete con los derechos de los otros y hay que tener una formación muy especial para aprender a educar en diversidad, la diversidad de sujetos, de historias de vida. Es decir, sin avasallar al otro. Y eso sí que reclama una visión mucho más democratizadora en el pensamiento y democratizadora en la actuación. Yo no soy quien para decirle a los otros que tienen que pensar lo que pienso yo. Pero cuesta. Cuesta el cambio. Cuesta ese cambio. Así que te ha tocado trabajar en otros países y en comunidades muy grandes. Contanos tu experiencia en Brasil, básicamente. Lo de Brasil ha sido muy interesante, porque en realidad yo, bueno, como uno hace trabajo de investigación, siempre se junta con colegas de otros lados, uno se ve en jornadas, eventos. Pero trabajar con los pies en el barro, digamos, meterse con la gente es otra historia, ¿no? Y fue una propuesta muy interesante que a partir del gobierno de Lula se instala en las universidades de Brasil respecto a la formación ética de los profesionales en el campo de la salud, concretamente, ¿no? A mí me invitaron de la Universidad de San Pablo, un grupo de gente que quería reestructurar el perfil profesional, la formación del perfil profesional de los egresados de los ámbitos de salud. En donde había médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, es decir, de todas las profesiones. ¿Cuál era el cambio? ¿O qué era lo que pedía supuestamente el nuevo programa? Estamos hablando todo del 2000 ya, porque uno parece que cuando cuenta estas cosas decir, pero ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, porque la universidad en Brasil hay que pagarla, es muy costosa, y solamente algunos pocos llegan a la universidad. Entonces, bueno, dentro de su programa educativo quería que los profesionales egresados del ámbito de la salud tuvieran una mirada un poco más amplia, ¿no? A la atención más pública de la salud. Es decir, no solamente atender a aquel que podía pagar con su dinerillo la atención, sino atender a aquel otro que tiene el mismo derecho como derecho ciudadano, derecho como sujeto de la vida, a tener atención, ¿no? Y la misma. Y la misma, obviamente. Es decir, si hay que operarlo del hígado, la misma operación en el mismo lugar. ¡Wow! Gran desafío para un país que históricamente la salud está reservada para los que lo pueden pagar. El resto tiene salud de segunda, de tercera o de cuarta. Entonces, el desafío era cómo lograr que estos profesionales, digamos, egresados de las facultades de salud, del ámbito de la salud, tuvieran una mirada diferente a oportunidades de aquellos que menos pueden. Es decir, ¿por qué va a tener el mismo derecho a atenderse la dentadura? Aquel que tiene plata, aquel que no lo tiene, ¿no? Bueno, fue un desafío muy lindo porque en realidad hubo que armar todo un programa de trabajo en donde estos profesionales tuvieron que, no solamente leer, tuvieron que ir a trabajar a los lugares en donde no hay ni buen espacio físico, ni buena tecnología, y tuvieron que experimentar y recolectar experiencias hechas en favelas, en barrios hiperhumildes de Brasil. Es decir, bueno, y pensarse como profesional, con una actitud ética diferente, cómo trabajaría en esos lugares. O sea que no era una cuestión nada más que teórica de ver un video y analizar lo que hace la gente y cómo actuaría yo. En el campo. Al campo. Hay que ensuciarse los pies. Entonces había que hacer un trabajo y ellos tenían que hacer una experimentación de casi cinco o seis meses en lugares que ellos elegían. Tenían que recolectar toda la opinión de toda la gente y analizar ellos mismos qué les había pasado con ese nuevo rol. Bueno, fue muy interesante la experiencia para uno porque uno lo que hacía era un poco hacer una especie de espejo crítico de la problemática, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esta es la experiencia, ¿en qué cambio? ¿Qué cambio con mi posición, con mis valores, con mis criterios? ¿Y a qué estoy dispuesto a exponerme? Y por supuesto, estaban todos los gradientes. Estaba aquel que decía, yo, esta experiencia me ha marcado la vida y yo ya sé que para atrás no puedo volver en algunos de los criterios que tenía. Y está el otro que dice, sí, esto es así, pero que se haga calvo el gobierno de turno de conseguir otros profesionales. Yo acá no me muevo. Es decir, muestra lo difícil que es transformar la propia manera de ver el mundo y aceptar que hay otros que tienen los mismos derechos a las oportunidades y que uno, uno que ha tenido la posibilidad tiene también el deber de una devolución ética superadora. Si yo pude llegar, lo mejor que puedo hacer es que otro también tenga mejor oportunidad. Entonces, fue una linda experiencia porque en realidad ahí uno tenía que trabajar no solamente con el profesional que hacía el trabajo, sino con la gente con la que había trabajado. Yo tenía que escuchar lo que la gente decía, ¿no? Aquel que era analfabeto, cómo trabajar con analfabetos, cómo trabajar cuando la gente no entiende el código médico, gente que no sabe hablar bien, no entiende. Es un desafío absoluto. Es un desafío absoluto. Es decir, una cosa es la ciencia médica como tal, de calidad, y otra cosa es el espacio comunicacional y educativo que tiene que tener un médico con diversidad de personas. Y no todo el mundo te va a entender. ¿Qué haces con aquel que no te entiende? Así que fue interesante porque uno ahí se da cuenta cuántas cosas no sabe todavía, cuántas cosas uno tiene que se enriquece en su profesión cuando puede trabajar, yo diría más a campo, no tanto en... Y creo que acá es fundamental que cuando nos forman como profesionales la ética esté presente, ¿no? Sin duda. Es decir... Tiempo que se perdió de dar en la facultad esta materia ética que ahora se está retomando, gracias a Dios, de nuevo. Sí, yo creo que... Porque es fundamental. Es fundamental. En cualquier profesión. En cualquier profesión. Ninguna de ellas se escapa porque la reflexión sobre el propio rol profesional, es decir, ética quiere decir, viene de etos, etos quiere decir casa. El etos es la casa. Entonces, filosóficamente, la ética es cómo está mi casa. Puede ser la mía personal, pero en el caso de lo profesional está la casa de todos. Es decir, yo no soy yo, yo soy en función de los otros. Ese es mi trabajo profesional. Por lo tanto, ¿quiénes son los otros? ¿A quiénes atiendo? Claro. Y ahí aparece la ética asociada a la democratización de la oportunidad. Claro. Es decir, hay algunos que tenemos la suerte de tener oportunidad y hay otros que no tienen suerte de tener oportunidades. Entonces, cómo opero éticamente frente a situaciones tan divergentes, ¿no? Y un abanico en el que no solamente puedo y debo trabajar con aquel que puede, tengo que trabajar con el que no puede. Sería como una condición casi mucho más humanizadora de la actividad profesional. Vale para el médico, para el maestro, para el ingeniero, para el abogado, para cualquiera. Es decir, la reflexión ética es una reflexión que no puede estar ausente de la formación de cualquier profesional. No importa qué tipo de profesión tenga. Porque eso habla de cómo yo veo a la sociedad, cómo me veo yo en ella y cuáles son mis derechos y cuáles son los derechos de los otros. Es decir, en realidad está atado a eso, ¿no? Porque si no parecería que los derechos los tengo solamente yo, que ahora llegué hasta acá. Bueno, pero hay otros que no han podido remar. Y a veces cuando hablamos de libertades decimos nuestro país es libre y yo muchas veces pienso en aquella persona que está en el medio de la montaña y no puede ir a hacerse atender por un médico. ¿Qué libertad tiene? O sea, libertades muy coartadas, ¿no? Sí, aparte el concepto de libertad es tan contextual y están hasta regionalizados en función de los vínculos que se establezcan que para lo que alguno es un criterio de mayor libertad de palabra y de oportunidades para lo otro nunca va a ser libertad porque viven en situaciones de sometimientos aisladas o coaptadas por una realidad en la que no pueden salir. O sea que en realidad el concepto de libertad es un concepto que también merece una discusión importante en la formación de cualquier profesional que implica derechos y deberes y ser libre de pensamiento y libre de actuación. Alcira, cuando comenzábamos esta charla vos me decías que vivías en un lugar donde a las 6 de la tarde se cortaba la luz digo ¿de qué manera mirás la tecnología que ha avanzado a pasos agigantados en estos últimos años y que hoy quizá nos hemos pasado un poco para el otro lado donde la tecnología está dañando si se quiere las relaciones personales y ni que hablar del ser. Yo creo que el desafío más grande que tienen los profesionales a futuro es nuevamente a pensar en la humanización de las relaciones y en la humanización de las relaciones está la tecnología es decir la tecnología ha venido para quedarse es decir más allá de que sean intereses internacionales intereses de poder intereses políticos de digamos de sometimiento como lo quieras poner en el plano más macro en el plano más micro somos sujetos somos bichos biológicos de adaptación cultural muy fuerte es decir la transmisión de la cultura es bien la marquiana es decir nos vamos adaptando rápidamente y eso no tiene un proceso evolutivo de razonamiento y abstracción uno tiene que ver con la comodidad somos sujetos cómodos la tecnología te brinda la posibilidad de el menor gasto energético neuronal pero a la vez nuestro cerebro es todavía muy primitivo para someterse a la diversidad de escenarios y diversidad de puertitas que abre la tecnología entonces produce esta cosa de los agotamientos tempranos de nuestras capacidades de cerebro y entre esas cosas las capacidades afectivas de relación y que por supuesto frente a aquellos que están más disminuidos afectivamente para vincularse la tecnología es un espacio justo como para adaptarse más rápidamente tengo rápidamente aquello que me cuesta muchísimo encontrar ¿por qué? porque el vínculo interpersonal tiene que ser aceptar la mirada aceptar el olor del otro aceptar su piel aceptar su palabra implica un tiempo y un espacio que la tecnología me ofrece con una inmediatez que no me implica ningún esfuerzo prácticamente lo tengo en la mano y eso es difícil la pelea va a ser durísima para el campo educativo es decir yo creo que no hay que hacer esta cosa de la educación por la oposición o sea me opongo a y creo que hay que hacer bueno esto forma parte de la creación de la cultura venga de donde venga lo que hay que aprender es a discernir entre qué me brinda y qué me quita y qué me quita no solamente individualmente esto es colectivo porque la panacea de las redes que nos instalan también es un mito hay muchas redes pero hay mucha soledad vivimos la polaridad socialmente dicen los autores la mayoría discute esta cuestión de que aparentemente redes para estar vinculada pero aumentos de soledad interior soledad para la comunicación soledad para la palabra soledad para la argumentación soledad para mirarse para el contacto es decir el estar cerca del otro es decir aumenta la intolerancia el problema grave que vamos a seguir teniendo es la pérdida de la tolerancia primero porque cambia el espacio pero cambia el tiempo el tiempo es ya y el espacio lo manejo yo como yo quiero yo me conecto con el que quiero y en realidad no estoy conectado con nada esta sensación que a la vez es de placer pero a la vez es de displacer me parece que es el desafío fuerte que tienen para adelante los maestros que tienen todavía si el sistema se mantiene 15 años de educación obligatoria obligada como para crear escenarios en donde esté la tecnología pero estén los vínculos interpersonales fuertemente es decir la tecnología te puede ayudar a buscar información rápida pero el razonamiento con esa información el debate la discusión el mirar y pensar en cuáles son tus principios cuáles son los míos eso no lo repara todavía la tecnología además creo que tenemos un cúmulo demasiado de información cuando hoy un chico le piden información sobre algo baja pega y ni siquiera lo lees no tiene el tiempo físico para leer toda la información que hay el tema es este que te estoy diciendo es la discusión entre el tiempo para pensar razonar y aprender a hablar discutir y respetarse respetarse eso es eso es democracia y la urgencia y la velocidad que te imprime simplemente el buscar copiar poner y pegar y cumplir es decir el tema donde la palabra ni siquiera actúa aparte está estudiado cognitiva y energéticamente el cerebro se protege olvidamos el olvido es salud mental no está mal olvidar si nuestro cerebro tuviera que acumular todo el conocimiento que venimos acumulando a lo largo de toda nuestra vida enloquecemos por eso los límites son tan frágiles la computadora es un cerebro complementario a nuestra capacidad es decir por eso digo que hay que saber usarla bienvenida sea si me complementa lo que mi cerebro no puede ahora el vínculo afectivo que yo construyo con el otro cuando quiero entender algo cuando tengo que decir que lo quiero cuando lo necesito para hacer algo junto para que peleemos juntos para salvar la situación o para que ayudemos a aquel que lo necesita eso no lo reemplaza y ahí sí creo que está el efecto la fuerza que puede tener lo educativo adentro de las escuelas que es nuevamente volver a activar prácticas de trabajo mucho más compartidos solidarios mucho más poniendo el cuerpo tocándose agarrándose el juego volver a jugar vos fíjate que hemos llegado a un límite que los docentes casi no pueden tocar a los alumnos es una cosa que también va en detrimento de las relaciones va en detrimento totalmente lo que pasa es que creo que es nuevamente por eso digo las relaciones sociales y la creación de su cultura son muy particulares eso no pasa a lo mejor en un pueblito del interior es decir yo he visto relaciones fantásticas entre maestros padres y chicos en lugares casi que te cuesta hasta contarlo porque te decís bueno pero eso es una cosa que ocurre en ese lugar y sí más grande es la cantidad de gente que tiene un lugar mayor es el hacinamiento y mayor las tensiones de tolerancia paciencia espera y respeto que existe es decir eso es casi como condición natural de las poblaciones tanto de los animales como la del hombre por eso tenemos un país tan extenso que hay que poblarlo hay que descentralizar y hay que aprovechar esas esas capacidades a veces dormidas que existen en los pequeños lugares por eso vuelvo a lo que te decía antes que para mí es muy importante para los nuevos maestros que uno va formando mostrarles que es posible eso decía Pablo Freire si no se muestra la posibilidad real y solamente se muestra la teórica no alcanza porque la teoría no te implica compromiso claro lo que te implica compromiso es la historia real actuada recuperada narrada discutida pensada y socializada es decir esa es la que le dicen los maestros viste que es posible claro es posible de hacer si no queda en un marco nada más que de principios que hay que hacer y hoy la realidad te dice que los principios los puedes sacar de cualquier lado el campo educativo se tiene que preocupar por mostrar escenas reales de situaciones reales contadas por actores reales claro entonces eso ayuda al menos a que vos sientas que bueno es posible el cambio es posible llevarlo adelante también has trabajado con comunidades aborígenes autóctonas en tu país cuál ha sido la experiencia mira esto formó parte de un hermoso programa de formación en el campo de la educación ambiental que tuvo en la década entre la década del 90 y el 2000 la escuela marina bilte de setera en buenos aires que creó varias carreras entre ellas una que era de educación ambiental para desarrollo sustentable regionalizado en argentina y entonces bueno tuve la hermosa posibilidad de trabajar en distintos lugares de nuestro país con verdaderos conflictos o conflictividad ambiental en el Chaco en Misiones en Jujuy en Río Negro en Mendoza es decir aprender a caminar esos conflictos ambientales que en realidad son culturales no miramos igual el agua no miramos igual el río no miramos igual la montaña y entonces bueno el aprovechamiento de los lugares y las conveniencias políticas que hay en cada lugar generan los conflictos nosotros tenemos los nuestros con el tema de los agroquímicos en el centro del país pero en cada lugar hay uno y en realidad uno va al ir trabajando en esos lugares no solamente con maestros y profesores sino con las comunidades las comunidades concretamente porque es educación no formal y creo que lo interesante de esto es que no se trabaja comunidades fue interesante porque no eran las comunidades no formales por un lado y las comunidades de las escuelas por otro no era todo junto claro entonces volver a construir un diálogo compartido con problemas reales y situados entonces había que encontrarle resolución a situaciones entre todos los actores sociales es decir los bomberos el centro vecinal el responsable de la comunidad de los mapuches el director de las escuelas conjuntamente con los grupos estudiantiles de los alumnos conjuntamente con el vecino bueno el problema era la contaminación de determinada napa freática en un barrio bueno y ahora qué hacemos es decir es volver a su lugar la relación con el espacio natural pero con todos los actores sociales al menos decir bueno a ver qué venimos haciendo recuperar la historia si no no hay educación ambiental qué había antes de ahora por qué tenemos este conflicto cuáles son algunas de las dimensiones del problema que podemos abordar nosotros y cuáles son las que escapan a nosotros a ver los planos del problema y qué deberíamos hacer a corto mediano y largo plazo cómo queremos ver este lugar en los próximos 30 años y ahí quién entran a tallar los chicos cómo te gustaría que fuera tu lugar acá no hay agua el agua está contaminada cómo tendría que estar vos querés vivir acá si yo quiero vivir acá bueno qué habría que hacer entonces el diseño y el planeamiento estratégico de la resolución de la situación no se hace por fragmentos como se hace ahora por un lado el gobierno por otro lado el municipio por otro lado la dirección de educación por otro lado la dirección de salud por otro lado se trabaja en colectivo entonces lo que se lograba más allá de encontrar la solución que es muy compleja son resoluciones parciales no es solución definitiva lo que se lograba era aumentar la capacidad de diálogo argumentación encontrada y razones que se solapaban y compromiso porque ahí aparecían los compromisos bueno a ver a qué te comprometes vos que me comprometo yo y quién sigue este compromiso no es el gobierno de turno somos todos entonces ahí aparece lo colegiado interesante que tienen las propuestas de los conflictos ambientales es decir si no se abordan de esa manera lo que ocurre es que yo tengo mi verdad y vos tenés la tuya vos hacés lo que vos tenés él hizo lo que tenía que hacer bueno pero yo no voy a hacer lo que tengo que hacer por eso las políticas así como generales deberían trascender los gobiernos tendrían que ser de estado tendrían que ser de estado cuando el estado lo asumamos nosotros porque nosotros creemos que el estado es el gobierno nosotros somos estado por eso lo que te digo que en ese caso la configuración de los escenarios para la discusión era el estado claro donde también estaba el gobierno si quería incluirse claro pero era como alguien transitorio pero hasta que el ciudadano argentino no sepa que el estado es él va a ser muy difícil remontar esta situación y eso ha sido también porque nuestra historia son de muchos años de haber tenido alguien que decía cuál era el estado cómo tenía que ser qué es lo que había que hacer y eso también es comodidad porque implica menos compromiso si me gusta adhiero si no me gusta lo critico claro entonces el compromiso en esas pequeñas por eso te hablaba de lo micro de las comunidades pequeñas donde vos podés ver que el vecino ahí no se puede escapar porque el problema lo tiene en los pies claro quiere vivir con un problema de contaminación arsénico abajo de las napas cuánto tiempo más con los niños con posibilidad de cáncer en los próximos 10 años sus propios hijos quién se hace cargo de eso el gobierno de turno el gobierno central el gobierno de la nación bueno pueden ser pero también puedo operar yo yo puedo ser un actor social y ahí entra en juego como dice Burdié entra en juego la pelea en el campo el campo ideológico y el campo político y el campo educativo claro porque yo con mi experiencia como pasaba con los mapuches tienen mucho conocimiento sin necesidad de haber ido a la escuela conocimiento de tradición que hay que respetársela y conocimiento de qué pasaba en ese lugar pero no ahora lo que había pasado antes por eso es tan importante la historia conocer la historia por eso que en esto que te digo es una necesidad de volver a mirar lo que tenemos es esto que hablan los autores esta relación entre capital natural y capital cultural es decir a veces creemos que lo que viene de otro lado es lo que tiene valor somos muy colonizados en ese sentido todavía no hemos podido aprender a valorar el capital cultural que tenemos en esta diversidad y heterogeneidad maravillosa que tiene nuestro país y el capital natural que tenemos creemos que las decisiones se tienen que tomar en un solo lugar y que la gente no tiene protagonismo yo me alegro cuando veo algunos protagonismos en algunas experiencias que he recolectado cuando veo pequeños y micro experiencias lo que trato de hacer mientras esté y no me jubile todavía es que se divulgue o sea que llegue que llegue esas micro experiencias que hemos hecho varias compilaciones interesantes en libros con gente de la UNESCO en Uruguay con gente de Brasil algunas que tenemos hechas en Río Cuarto es decir esto compilar historias de trabajo para mostrar la viabilidad si se quiere política y cultural de que las cosas se pueden cambiar que sirvan como pequeños modelitos disparadores disparadores para que otro lo vea y diga mira si acá lograron resolver después de tanto tiempo un problema que era coyuntural caramba ¿qué pasaría si lo hacemos acá? si lo intentamos lo intentamos que eso implica mirar el lugar no es transpolable lo que pueden hacer en el sur con los mapuches con lo que pueden hacer en Río Cuarto con una estructura histórica cultural agropecuaria con inmigrantes que han venido de otro país entonces es decir es como que hay que volver a dar las cartas y volver a recuperar la historia esa cultura y el valor el valor de la palabra porque acá el tema es ver si se logran los consensos y ahí la tecnología tiene mucho para aportar claro pero el mirarse a la cara y el estar sentado trabajando con el otro eso todavía no se puede no se puede renunciar me parece Alcira que ya para redondear la charla creo que nos queda flotando en el aire esto de comprometernos ¿no? sí si nosotros no nos comprometemos si dejamos en manos de los demás las soluciones no nos podemos quejar es lo más cómodo que podemos hacer parece que el compromiso es fundamental sin ninguna duda yo creo que es dicen los autores que es como un cambio de visión de lo que sería la imposición de la resolución del problema por especialistas sean los otros los que decidan cómo se resuelve el tema que a veces es fácil en lápiz y papel la modelización hoy es una maravilla yo manejo cinco variables la pongo en la computadora me dice cómo tengo que ir para qué lado tengo que salir ahora la conflictividad humana ¿no? y requiere de otro tipo de compromisos por eso digo bienvenida sea la escuela la escuela sola no puede pero sin ella tampoco se puede bienvenida sea porque tiene todavía algo que no tiene los restos de los espacios sociales tiene sustentabilidad son 15 años bienvenida sea la prolongación del tiempo escolar yo me alegro cuando hay apoyo para los niños de 3 años y hay apoyo para que lleguen hasta los 15 porque al menos da oportunidad está la oportunidad después si no la sabemos aprovechar es otro tema pero está la oportunidad para que la participación el protagonismo y la militancia en determinados temas sea sostenida a lo largo del tiempo porque si no lo otro es un picoteo claro picoteo la tecnología un picoteo un zapping dirían los especialistas de determinadas acciones un poquito de acá un poquito de acá un poquito de acá y nada en definitiva sostenido en el tiempo cuando los cambios en esto que estamos diciendo llevan 15, 20, 30 años revertir un problema de contaminación profunda por ejemplo o un problema de pérdida de un espacio natural o un problema de contaminación del escenario nosotros sabemos los ciclos naturales el tiempo que demoran en volver a tener cierto equilibrio de acuerdo al grado de intervención humana por lo tanto no podemos pedir una resolución de lápiz y papel en dos años por eso el compromiso que se puede hacer desde el manejo de estas situaciones desde la escuela garantiza que un niño que empezó a los 3 a los 5 a los 7 a los 10 a los 12 al menos haya tenido oportunidad de ver o de analizar la posibilidad de un cambio sostenido en donde él va a tomar decisión como ciudadano de mañana vota a los 16 o sea que ya puede ejercer su derecho a su palabra para eso necesitamos docentes comprometidos para eso hay que trabajar mucho en la formación docente o sea yo he dedicado prácticamente mi vida a trabajar con los maestros en las escuelas con los proyectos que llevan ellos no inventados por otros sino lo que ellos hacen y bueno y uno va viendo que la rueda se va moviendo pero por supuesto que esto es lento porque no depende de decretos ni de disposiciones mágicas mágicas o gubernamentales depende de esos compromisos colectivos institucionales escuelas que quieren escuelas que lo hacen escuelas que pueden escuelas que no quieren no les interesa y no se van a modificar o sea cuando uno habla de la escuela cree que es una sola y en realidad ahí uno ve que hay escuelitas pequeñísimas en el medio del monte que hacen cosas maravillosas sobre valores que no lo hacen las mejores escuelas de las grandes ciudades entonces uno ahí se da cuenta que lindo que es recuperar alguna de esas historias para que se vean que es viable porque si no parecería que si no ocurre acá no va a ocurrir tampoco acá claro eso es por supuesto compromiso y participación crítica comprometida digamos en serio no solamente con pensamiento y acción sino con presencia política es decir ninguno de estos cambios salen si yo no tengo claro cuál es el discurso de a dónde quiero ir y con quién quiero ir con un grupo de gente así era un placer dialogar con vos muchas gracias gracias por la invitación a dialogar contigo muchas gracias ha sido un gusto Gracias.